¡No, no, no, no! ¡Baila, cocina, baila! ¡Cocina, baila! ¡Así, así! Baila tú, mami, baila tú. Baila, baila, baila conmigo. ¡O sea, él no quiere bailar! Baila tú. Pues si él no quiere bailar. ¿No quiere bailar? ¿Por qué él no quiere bailar? mío mi hermano la byria o se puede mal la byria dale 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 no, no quiero un piso de Mickey piso de Mickey de Tore Tore, Tore Tore yo te importe tanto de todo porque no quisiste bailar a uno a uno a uno agua nami nami no quiero no, no estoy haciendo nada dale papi api! do 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 ¡Muy!